Estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra el secretario de Seguridad Pública del municipio de Celaya, el licenciado Roberto Hugo Arias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, abogado. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Bueno, pues gracias por la oportunidad de poder platicar con el auditorio y contigo, Arnoldo. Y nosotros también agradecidos contigo por darnos el tiempo. Roberto, ¿qué está pasando en Celaya? Hemos visto noticias preocupantes en los últimos días. Se vienen tiempos complicados, van a estar los partidos en campaña. ¿Se podrá hacer en Celaya actividad pública sin problemas? ¿Cómo están viendo las cosas ustedes? Bueno, mira, es parte del reflejo que se está viviendo a nivel nacional. Hemos tenido hechos de muerte aproximadamente 20 en lo que va de este año. Pero yo creo que, bueno, por todas las elecciones y todo eso, pues se puede llevar de una manera tranquila. Considero que esos hechos delictivos donde ha habido sangre, la mayoría están vinculados con la delincuencia organizada. Pero bueno, pues estamos redoblando esfuerzos. Estamos trabajando fuertemente para evitar este tipo de acontecimientos. Hubo un hecho particularmente que simbró a mucha gente que provocó algunas manifestaciones de inconformidad, que fue este asesinato de un niño que iba pasando por la calle cuando ocurría un ajuste de cuentas en lo que no tenía nada que ver, ni él ni una mujer ahí en Celaya, que ella resultó herida. Roberto, ¿está en peligro la población de Celaya con este tipo de ajustes de cuentas entre criminales? Bueno, lo que te quiero comentar, Arnoldo, pues es lamentable, ¿no?, lo que sucedió con el menor de 12 años. Bueno, lo que estamos haciendo en este momento sí es preocupante, pero bueno, pues nos estamos ocupando de eso. Hemos tenido reuniones ya con todos los comandantes, con los que son de policía, con los de vellidad también, para elaborar una estrategia común y estar más alerta de lo que esté pasando. Está haciendo invitación también a la población para que cualquier vehículo que vean sospechoso o persona inmediatamente nos avisen. Ahorita, a partir de hace dos o tres días, tenemos más presencia de fuerzas del Estado. Los fines de semana estamos haciendo operativos viernes, sábado y domingo con el Ejército, con fuerzas del Estado, con la Procuraduría del Estado. Y bueno, pues esperemos que esto esté inhibiendo el delito y las faltas administrativas. ¿Sientes que hay algún tipo de disputa entre grupos delincuenciales, que el hecho de la virtual desaparición de los templarios esté generando vacíos que están ocupando otras organizaciones delictivas, Roberto? Bueno, yo creo que sí debe haber alguna disputa, pero bueno, yo creo que ahí quien debe dar su opinión, bueno, somos el agente del Ministerio Público Federal, pero por lo que se ve por estos hechos de sangre, yo considero que sí, que hay una vinculación, hay una lucha por el territorio, pues como está pasando en muchos estados y como está pasando en México. Pero bueno, estamos pasando por un momento delicado, un momento serio, y con la ayuda de Dios y con el trabajo que hagamos cada uno de nosotros, me refiero a las autoridades, tenemos que salir adelante y también con la sociedad. Yo creo que está incluyendo mucho en Barandilla, me toca, Arnoldo, de repente tener muchachos que han detenido de 14, 15, 16 años, que te portan armas, que están drogados. Entonces, pues es un problema social que tenemos y que tenemos que trabajar juntos, tanto autoridad como sociedad. Y no lo digo de una manera para aventar la responsabilidad a nadie. La responsabilidad de prevenir el delito es de la policía, es del secretario de Seguridad, pero sí necesitamos mucho el apoyo de la sociedad, también de los medios de comunicación. Vimos también esto que ocurrió el día de ayer, cuando dos escuelas fueron saqueadas ahí, ya de cosas muy básicas, como la tubería de los tinacos, y que causó daños en algunas de las aulas, obligó a los alumnos a tomar clases prácticamente en la calle. También esta delincuencia común está proliferando. ¿Qué se hace en materia preventiva? ¿Los programas sociales cómo están actuando, Roberto? Bueno, estamos trabajando en diferentes programas para prevenir el delito. Hemos tenido acercamiento con muchas escuelas. Bueno, pues para platicar con los jóvenes, para platicar con los estudiantes, pues de las consecuencias que se tienen uno de estar ingiriendo alcohol, de estar ingiriendo drogas, porque el 80% de los delitos que se cometen en Celaya, de acuerdo a los datos que tenemos, se cometen por personas que están drogadas. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos una persona que hemos detenido de hace cinco o seis años a la fecha, lo hemos detenido 250 veces. 230 veces, Arnoldo, por faltas administrativas y 25 por delito. Imagínate nada más de cinco o seis años que detengas a una persona 255 veces. Pues estamos hablando de que las leyes que tenemos, pues estamos fracasando, porque se tarda mucho tiempo para detenerlos, pero con mucha facilidad sale en las cárceles. Considero que las leyes en México son blandas con los delincuentes. Un delincuente está en la cárcel cuatro o cinco años y pues se la pasa ahí drogándose, se la pasa a hacer sin hacer nada. ¿O haciendo llamadas de extorsión? ¿Perdón? ¿O haciendo llamadas para extorsionar? Efectivamente, o haciendo llamadas para extorsionar. Salen y salen con redes ahí, con más contactos. Y la verdad que el sistema ha sido un fracaso, la readaptación social. Tenemos que estar más fuertes, tenemos tiempos difíciles, necesitamos leyes más fuertes, Arnoldo, y sobre todo que ahora los candidatos a legisladores, pues hagan su trabajo, ¿no? Ya cuando lleguen al Congreso, ya sea al federal o estatal, pues a promover leyes que de veras castiguen al delincuente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y algunos otros dos o tres jueces, Arnoldo, y lo digo con toda claridad, que les timulan las manos, pues para dejarlos adentro. Hay que aplicar la justicia, pero también para el ofendido, también para la víctima. Y nosotros como policías, pues tenemos que cambiar la mentalidad, ser más observadores y hacer bien nuestro trabajo. Bueno, delicado este tema que mencionas de los jueces, pero pláticamente se habla mucho de una reunión que tuvo el alcalde Ismael Pérez con el procurador Carlos Amarripa y el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca, que se habría realizado en Querétaro en estos días, precisamente derivado de lo que está pasando en Celaya. Bueno, primero preguntarte, ¿ocurrió esta reunión? ¿Es solamente versión de los medios? ¿Y si fue así? No, no, no. Mira, efectivamente en esa reunión estuve yo, estuvo el procurador, el secretario de Seguridad Álvar, estuvo el presidente Ismael y estuve yo. No es la primera reunión que... ¿Por qué se fueron a Querétaro, Roberto? No, fue en Celaya, en el Hotel Euróin. Efectivamente se encuentra, pero a la salida de Querétaro, pero está en Celaya y pues eso yo no... Es parte, ya sabes, de... Del folclor. De la armonología. Sí, sí, sí. Pero en la reunión estuvieron platicando varios temas, varios temas del municipio en materia de seguridad, qué tenemos que hacer el municipio para mejorar las estrategias, en eso consistió, Arnoldo. ¿Y hubo acuerdos? ¿Ya se notan estos acuerdos? Bueno, inmediatamente tenemos ahorita más presencia por parte de fuerzas del Estado en diferentes lados, se están haciendo operativos, ya sea en las comunidades y también en la ciudad. Y bueno, pues algunas sugerencias, instrucciones que nos dieron tanto el procurador como el secretario de Seguridad para manejar este tema. Mira, lo importante es que hemos estado muy coordinados con las autoridades del Estado, también con las autoridades federales, y bueno, pues necesitamos trabajar más las 24 horas, cambiar nuestra mentalidad, y bueno, pues echarle todas las ganas del mundo, ¿no? Creo que la percepción en Celaya de que hay inseguridad es muy válida, es muy válida que muchos celayenses estén molestos, pero bueno, este problema no viene de un año a la fecha, viene aproximadamente de hace más de 30 años a nivel nacional, que los padres de familia no educamos bien a nuestros hijos, y hoy estos cuates se han convertido en vagos, se han convertido en delincuentes. Tenemos delincuentes ya generacionales que vienen desde el abuelo, el padre y el nieto. Entonces, bueno, tenemos que trabajar muy fuerte, lo importante es que lo hagamos en equipo. Alguna persona me decía, bueno, pues que renuncie al secretario de Seguridad Pública, ¿no? Si no puede, acordándose de lo que decía... Martín, Alejandro Martín. Yo, mira, yo se lo decía cuando me preguntaban, decía, mira, si el problema de seguridad se solucionara con que yo me fuera, por dignidad, inmediatamente había presentado la renuncia. No es un trabajo fácil, no me quejo, pero no es un trabajo complicado, pero no se va a resolver por una persona, ni por cuatro, ni por cinco. Necesitamos entrarle todos, no nomás policía, tránsito, todas las instituciones, y también la sociedad. Muy bien. ¿Tu policía bien? ¿Los exámenes de control de confianza, la depuración de la corporación? Totalmente. No tenemos ahorita todos los elementos que han presentado control y confianza y no han sido aprobados, han sido dados de baja. Muy bien. ¿Están utilizando subsemón, Roberto? ¿Están refaccionando a la policía con este recurso federal? Sí, mira, el año pasado, nada más para terminar la pregunta, fueron 150 el año que dimos de baja, el año pasado, y este año dimos aproximadamente 36. En cuanto al recurso de subsemón, sí, son 22 millones de pesos lo que se destinaron. Para este año, hoy va, en este año se van a comprar 700 motocicletas de 250, se va a meter capacitación, se va a meter algo de equipamiento para los policías. Habíamos pedido aproximadamente un millón 600 para comprar radios, para tenerlo actualizado, si pilas, nada más que ellos me notificaban que en todos los estados de Guanajuato no se había autorizado la compra de radios por subsemón, situación que se me hace extraña, vamos a tener lo que hacer va por un municipio, y estamos, ayer estábamos probando unas bicicletas que son eléctricas, uno, pues, que queremos comprar, que serían aproximadamente 15 o 20, para que estén en el centro de la ciudad, en las diferentes colonias, porque uno, ahora no se gasta gasolina, número dos, contribuimos a la ecología, y aprovechamos que se pueden meter más rápido en lugares que es de difícil acceso a un vehículo o a una motocicleta. Déjame preguntarte algo también importante, y ojalá me puedas decir lo que está pasando de veras. ¿Escudo está funcionando? ¿Les está sirviendo como herramienta? ¿Está dándoles una oportunidad de reaccionar más rápido? Bueno, mira, yo creo que el tema escudo que lo maneja directamente las autoridades del Estado, yo creo que serían la persona ideal para contestar esa pregunta, Arnoldo. ¿Se suponía que era un trabajo de coordinación, que la policía municipal reacciona, que ellos tienen la inteligencia y la información, que se las proporcionan a ustedes? ¿Esto está ocurriendo? Sí, 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 definitivamente sí teníamos esta coordinación. Como todo, bueno, son aparatos, instrumentos, ¿cómo se llama?, de trabajo. Aquí lo que necesitamos es más, tener más policías. Son muchos los delincuentes, son pocos los policías y tenemos que tener reacción. Alguien me decía, pues, contrata. No lo más es contratar. Uno, tienen que tener un curso de seis meses. Pero además de eso, Arnoldo, tienen que, ¿cómo se llama?, tienen que tener la vocación y que la gente quiera ir. Hoy la gente, como los sacerdotes, ¿sí?, ya no quiere ni ser sacerdotes ni tampoco ser policías. Y no estoy diciendo nada contra la Iglesia Católica, ni mucho menos. Estoy hablando de realidades. Muy bien. Pues, estiremos atentos a lo que vaya pasando en Celaya. Ojalá esta ola sea solamente eso, una ola y las cosas se tranquilicen. Roberto, el tema va a estar presente sin duda también en las campañas políticas, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que va a ser un tema, va a haberlo en algún momento recurrente, pero fíjate que aquí pasa un fenómeno muy diferente al que pasa en León. Aquí yo le agradezco a los partidos políticos, lo que es al PAN, al mismo PRI, al PRD, al Partido Verde, a Nueva Alianza, que este tema no lo han politizado. En Celaya no pasó esto, en León sí lo he visto, bueno, que los partidos se meten mucho en el tema de seguridad. Y en Celaya no, igual con el ayuntamiento, hemos tenido todo el apoyo del ayuntamiento y de los diferentes partidos que tengan las fracciones. Entonces, el tema en Celaya en este momento no está politizado. Creo que también los presidentes de los partidos, de todos los partidos en Celaya, los he visto muy responsables, muy responsables y pues les agradezco porque es una manera de contribuir. El ayuntamiento, que son todas las fracciones de diferentes partidos, en todo lo que le hemos pedido, en todo nos han apoyado. Especialmente ya con la mano de Dios y con más inteligencia que logremos sacar estos malvivientes de Celaya. Es una puntualización importante, Roberto. Yo te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo. Estamos atentos y nos mantenemos en contacto si te parece. Algún día por acá te esperamos en el estudio de Revista de la Una. Cómo no, el día que quiera estamos por hoy. Un abrazo, Arnozlo, y gracias a todo tu público. Muchas gracias. Secretario de Seguridad en Celaya, Roberto Hugo Arias, usted lo escuchó. Estaban pasando cosas graves y delicadas. Estaremos atentos a lo que siga ocurriendo. Vamos a hablar después de la pausa, esta breve pausa comercial con el Subsecretario de Educación Superior y Media Superior del Estado de Guanajuato de la Secretaría de Educación en unos momentos más. Gracias.